Bounce Hola gente y sean biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... eeeeeeeeeeeeeeeennv Bienvenidos a este nuevo video para el canal y esta vez estoy en Rainbow Friends, como ven esta es la parte 2 de Rainbow Friends, así es que vamos a ver que se puede en este momento pues, ay si ven que estoy mueve y mueve el personaje es para que no se me apague la compu y no ten, y no de, jajajaja si, si quieto, quieto compadre ok, 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 donde esta, donde esta, donde esta ah si, ok, ahi esta, como ven estoy con mi amiga, ahhhh, como estas, a ver, a ver, donde esta, donde esta, ya, 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 vamos, vamos, vamos a jogar, vamos a jugar, y donde esta, donde esta, chucha, piña, brockles, brockles, aguanta, aguanta y mi amiguis y mi amiguis ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? para morir, Yola. Saludo. ¡No, compadre! Puchi puchi, puchi puchi. ¡No hay lugar a morir! 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 ¿Es que iba a aparecer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Suscríbete! No, no, no pases, no pases, no pases. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Encontré una, encontré una, encontré una! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascasc Oh Dios, 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 Dios. 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 ¡Colele, colele, colele! Oh, fuck. ¿Qué pasa? Ese hijo de su mango. Ese hijo de mango me mató conchitumares. A mi mía ¿Por qué? ¡Ay, Nietzsche! 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 Té repeated, tú kysiles ¡Ay, Nietzsche! No, ahí no va a ir! ¡Ay, Nietzsche! ¡Déjeto! Otro fusible Fuck Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está El verde es para moverse Miércoles Fuck, 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 correle, 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 correle No, jade los lodos Jade los lodos Parece que alguien se le olvidó de alimentar a Orange ¿Verdad? ¡Gracias! Tenos Oh F**k, oh F**k, oh F**k, oh F**k, oh F**k, oh F**k... NO Fetco Oh F**k No, no, no F**k F**k, f**k FAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKFAKF ¡Suscríbete al canal! 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 Let's call it myself